no hija apenas estamos comenzando ahorita julio calles hijo lo que le iba a decir de que no sé usted pero yo como ya no habíamos acostumbrado a tener dos grupos y ahora nuevamente nos hemos renovado y vamos a tener tres grupos entonces va a ser mucho y que venía hablando de serie ahorita no estamos hablando de series te pones hasta hablando de serie cuando no siquiera estamos hablando de serie imagínate estás diciendo que ahora vamos a tener tres grupos de serie y que la serie vamos a renovarlo porque estamos trabajando ya con guiones y vamos a estar subiendo más de un vídeo al día o vamos a tener otra página de serie donde vamos a subir otro vídeo de serie y a quién le importa eso que vamos a estar grabando muchísimas más series vamos a estar subiendo más series en los canales de serie porque porque la gente le gustan las series y a quién le importa eso y que y que esas son sorpresas y vos estás desmetido adelantando y que ahora el ché les va a convertir en camarógrafo también ya oficial de la serie y la mona ya es camarógrafo y editora y armando camarógrafo y editor y la avi editora futura la hueva camarógrafo y editora la vez y chapupa a nadie le dice que futura editora la yen y la yen y no hace nada pero la pregunta es besi a quién le importa saber todo esto y ahora como te estoy diciendo vaya vamos a crear una segunda página de serie una segunda página en facebook y una segunda una segundo canal en youtube de serie como le vamos como le pondrías le pondría en facebook en facebook le pondría casos reales 4 casos reales 4k ayúdenle por casos reales 4k sí porque son casos que pasan y son de la vida real y son aquí en el 4k o sea no exactamente la historia pero aquí se desarrolla y aquí nace la idea qué pedo qué onda qué onda aquí yo pensé que me estaba saludando yo pensé que me estaba saludando qué pedo yo pensé que como la alejandra que el día de la serie qué pedo aquí qué onda entonces vos le pondrías casos reales 4k sí porque son casos y reales porque pasan en la vida real y 4k porque se desarrolla en el 4k y salen de aquí es como un arco iris de que aquí ya muchas arco iris salieron de aquí es que no hablo de mal sentido sino que es como un arco iris que el arco iris brilla y da luz y así ya me gano vos entonces casos reales 4k vamos a ver Armando usted que la usa a veces cómo le pondría a usted Armando yo le pondría historias reales 4k historias reales también porque son historias vaya esa es la mexicana cómo le pondría a usted mexicana cómo le pondría a usted bórreme cómo le pondría a usted ah yo apoyo la opinión de allá de Armando las gordas 4k que la guarda ya está ahí qué tiene que ver eso aquí las gordas 4k si el muchacho en la serie está viendo a esto ya vea una historia más nos discrimina por ser gorda vaya entonces usted le pondría a historias reales 4k ajá vaya a ver entonces usted casos reales 4k usted historias reales 4k y tenemos el canal que se llama sí ya hija series el tambor 4k ajá ok la segunda sería casos reales 4k o historias reales 4k casos de la vida real también casos de la vida real casos de la vida real 4k o le ponemos como vos dijiste cómo ajá también está la otra opción que le pongamos porque hay un programa muy conocido en México es que se llama la rosa de guadalupe vamos a ver este niño inteligente cómo le pondría a un segundo canal de serie pop actuada así como nosotros que somos grandes actores profesionales que ya estamos prácticamente vamos camino a hollywood cómo le pondría a usted vamos a ver a Televisa cómo le pondría a usted series extra 4k series extra también podría ser series extra porque un extra canal un doble canal ajá o series o series series o series lo que van a decir de otro canal de esto no pero hay gente que va a decir me llega me llega más series más vídeos diariamente porque no crea esto viene siendo trabajo bastante adicional porque ya para producir para producir editar más de un vídeo de serie porque otra metida la vez y diciendo que ya no vamos a subir detrás de cámara sino que vamos a subir nomás series series y solo van a subir los detrás de cámara que están hasta la fecha pero cuando se acabe ya vamos a subir puras vídeos editados de serie de todos los días que me tiras demasiado información entonces tenemos historias reales 4k casos reales 4k o casos reales de la vida 4k historias de la vida 4k historias de la vida real 4k sería para 4k series 4k 4k porque la cámara es ultra hd y en puro 4k casos reales extra 4k o casos reales doble 4k 4k me parece me parece el nombre lo único que si ponemos el salvador y sus casos estamos encerrándonos en el salvador nada más y estos son casos que pueden pasar aquí y mexico en chile en colombia argentina en cualquier lado donde donde el marido se va con otro hombre porque al final resultó siendo un marica donde donde la hermana le quita el marido a la otra hermana porque le gustaba desde pequeña y no sólo ponemos 4k 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 y si no y si no como dijo la mayel y que los lectores pongan a escriban aquí abajo en la casilla de comentarios como les gustaría que se llaman más inteligentes que nosotros vaya entonces fíjense que les quiero comentar algo y es que ahora día jueves 30 de septiembre hoy mismo es un día muy especial porque fíjense de que hemos sido testigos de un milagro fíjense que mi papá ha dependido del oxígeno de que rezó de eeuu ha dependido del oxígeno y ahora todo el día prácticamente ha estado así miren sin oxígeno todo el día y ha andado caminando cantando aplaudiendo orando vencando no pero pero pronto 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 mi papá mi papá ha estado bastante delicado verdad porque porque desde que regresó ha estado bastante delicado donde dependía 24 7 del oxígeno 24 7 o sea todo el tiempo con esa manguerita aquí zampado y con la máquina del oxígeno y no es que sea metida pero en la mañana escuché cuando le dijo que le apagara el oxígeno y ahora ha estado aquí y se lo quitó el oxígeno y ha estado así bien tranquilito disfrutando de la vida mire y fíjense que eso es la verdad la verdad solo dios lo puede hacer porque 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 es a él él ha estado en una situación donde los los médicos dicen que depende del oxígeno y que si lo quita prácticamente no va a tener la vida es una vida normal así como descansando relajado pero también le ayuda a él es bastante el oxígeno así donde hay bastante naturaleza porque mirar el aire si uno respira así y así es porque y mira hoy temprano estuvo así me así me no no si no imagínese como le digo eso es es tener una vida que los médicos dijeron que no era que no era posible ajá que no cantara que no se esforzara para hablar y tantas cosas y el problema es que no ayuda a desarrollar los culpones más sino que como si no haces así digamos que estará como estancado a ver qué dijiste pero vaya vaya entonces aparte de de ese milagro ahora 30 de septiembre tenemos otra cosa muy especial resulta de que ahora es una fecha muy especial para una persona muy especial porque tiene una hermana especial literal y especial a la camarada ella es gordita chelita y un poco destrabadista de la mente la conocemos porque ha visitado el sábado 4k es de chicago porque yo también yo también todos los días voy al baño entonces que ella se llama lolis y ella tiene una hermana a la cual quiere mucho y esa hermana de lolis está de mantel largo este día y la persona que está cumpliendo años se llama nada más y nada menos que también la conocemos acá porque no ha visitado se llama nada más y nada menos